Good morning. Buenos días, queridos niños. Let's start. Empecemos. He is a pilot. He is a pilot. Él es un piloto. Look at the pictures. Circle the correct subject pronoun and complete the sentence. Observe las imágenes. Encierre un círculo, el pronombre personal correcto, y complete las oraciones. Number one. Número uno. What is the correct answer? ¿Cuál será la respuesta correcta? She is a pilot or he is a pilot. Ella o él. Very good. Muy bien. Letter B, la letra B. He, ¿no? Él. He is a pilot. Él es un piloto. Ahora sí. He is a pilot. He is a pilot. Él es un piloto. Number two. Número dos. She is a musician. She is a musician. Or, o, he is a musician. Ella o él. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Well done. Buen trabajo. Muy bien. He. He is a musician. He is a musician. Él es un músico. He, él, ¿no? He is a musician. Very good. Muy bien. Number three. Número tres. She is an architect. O, he is an architect. What is the right answer? ¿Cuál será la respuesta correcta? Ah, very good. Muy bien. She. She is an architect. She is an architect. Ella es una arquitecta. Architect, arquitecta. Pilot, piloto. Musician, musician. Musician. Number four. Número cuatro. He is a lawyer. He is a lawyer. Es un abogado. Abogado o lawyer. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? She or he? Well done. Buen trabajo. He. He is a lawyer. He is a lawyer. Él es un abogado. He is a lawyer. Él es un abogado. Thank you. Muchas gracias, chicos. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!